Hablamos de un allanamiento a la comisaría décima, y esto tiene que ver con el ataque a la casa del gobernador Antonio Gospati, la décima es la que corresponde allí a la zona de Alberdi. Estamos en comunicación con nuestro compañero Gualdino Jaime, que está trabajando en el lugar. ¿Qué tal, Gualdino? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Bueno, todavía se sigue desarrollando este operativo que comenzó a media tarde de este día viernes por parte de las tropas de operaciones especiales, acompañada a las mismas por el secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el doctor Matías de Iribez, y además por la jueza María Luisa Pérez Vara, que entiende en esta causa. Recordemos que el 11 de octubre pasado, el gobernador de la provincia de Santa Fe fue objetivo de un atentado con disparos de arma de fuego en jurisdicción de la comisaría décima, allí donde está y tiene su propiedad privada. El gobernador, en aquella noche, o del frente de la casa, el gobernador recibió entre 7 y 10 disparos. Hoy el operativo que se desarrolló en horas de la tarde y todavía continúa allí en la seccional número 10, en cercanía de la casa del propio gobernador Antonio Bonfatti, se secuestró un arma que sería similar al arma que se habría utilizado en el atentado contra el gobernador. Este operativo, como decíamos, está siendo dirigido por la jueza que entiende en la causa, la doctora María Luisa Pérez Vara, que fue acompañada por funcionarios provinciales y del ámbito de la justicia provincial. También se hizo una revisión exhaustiva de algunas computadoras que tiene esta dependencia policial y aún no se ha librado la detención de ninguno de los responsables de la seccional correspondiente. En el lugar está todavía el comisario Roland Cunhe, que en su momento había sido apuntado por varios de los vecinos de la seccional décima como de tener un fuerte vínculo con el ámbito de la compra y venda de drogas en la región noroeste de la ciudad de Rosario. Pero reiteramos, el operativo continúa, no hay orden de detención sobre los funcionarios policiales, sí hay una fuerte requisa en vehículos particulares y en vehículos que pertenecen a la policía de la provincia de Santa Fe y se encontró un arma, según la versión que tenemos en estos momentos, similar a la que se habría utilizado para el ataque a la propiedad privada a la casa propia del gobernador Antonio Bofati. Gracias. 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 Gracias.